Música Ahora, hablemos de su esposa. Tiene usted treinta y pico de años de casado. Treinta y cuatro años de casado. ¿No aburre eso? Pues se aburre, pero para eso son las giras. En las giras uno conoce muchachas muy hermosas. Y yo no creo que nadie sea tan tonto para ir a platicarle a su mujer lo que pasa en las giras. Yo le digo que me fue muy bonito. No le digo si cantando en lo otro. ¿Pero usted es infiel? Digamos que no me gusta ser descarado. Sí. ¿Cómo conoció usted? ¿Cómo se llama su esposa? Se llama María del Refugio, abarca de Fernández. María del Refugio. Ajá. ¿Cómo la conoció? Pues cerquita, porque yo hasta ahí fui muy conchudo. Vivía enfrente de mi casa. Sí. Y pues dije, esta que está cerquita, para no andar gastando tanto en camiones. ¿En Guadalajara? En Guadalajara, sí. ¿Y estaba usted muy joven? Sí, tenía... Cuando fuimos novios, yo tenía 19 años. ¿Todavía muy pobre? 17. ¿Pobre? Muy pobre. Pobrisísimo. ¿Y cómo se casó ella con hombres tan pobres? Pues me tuvo fe. Yo no sé cómo tuvo el valor para casarse, pero me tuvo fe. Y yo creo que cuando uno está enamorado, además yo sigo enamorado de mi mujer, quiero que lo sepas, porque yo podré, como cualquier hombre, tener aquí y ahí algunas tentaciones, pero estoy enamorado de mi mujer y nunca lo he negado. Y creo que realmente el éxito del matrimonio ha sido por la comprensión de mi mujer. Si ella ve este reportaje, ¿no le creerá? No, ha visto otros peores. No, no, no. Ella sabe con quién está casada y ella sabe lo que tiene y yo sé lo que tengo. Y yo no sé cómo ella, sabiendo lo que tiene, me aguanta. Eso es lo que yo no me explico. ¿Le ha cantado serenata a su esposa? Sí. ¿Tiene alguna canción especial para ella? Sí, hay una que le gusta mucho que se dice... Alevántate, dulce amor mío, lo que me importa a mí bien es venir a quitarte el sueño. Pero alevántate y oye mi triste canción que te canta tu amante, que te canta tu dueño y es por tu amor. Por ahí va. Muy bello. De los hijos tuyos, Vicente, solamente Alejandro. Nada más Alejandro cantas. Él es de una voz. Sí. ¿Sabe cómo se llama la canción que se oye de Alejandro por todas partes? Claro. Lo que pasa es que yo manejé la carrera de Alejandro los primeros cuatro años. Sí. Y luego se lo di a mi hijo porque ya no lo aguanté. Sí, es porque lidiar con los empresarios para mí, lidiar con los de ellos, estar al pendiente de la fecha de Alejandro. De las fechas mías era muy duro. Entonces ya se lo... Pero inclusive las primeras portadas de los cuatro primeros discos yo se las tomé. La verdad es que batallaban mucho para que yo le diera la autorización para grabarlo. Porque yo tenía mucho miedo que después de lo que yo había luchado por él como cantante ranchero, cantara pop. Entonces él, ándale papá, dame permiso. Y un día en una servilleta le puse un vale para que grabes con Emilio Estefano. Papá, te quiero mucho. Aquí en Colombia, Vicente, la gente lo quiere mucho, ¿no? Lo siente como parte de su familia. Yo siempre he declarado que para mí Colombia es mi segunda patria. Porque yo voy a Estados Unidos y va multitud de gente. Pero son mexicanos o colombianos o salvadoreños, ecuatorianos. Pero no van gringos a verme. Sí. ¿Cuál es la canción que siempre le piden más en Colombia? No, hay muchas. Está Por tu maldito amor, La ley del monte, Mujeres Divinas, El Hijo del Pueblo. Sí, sí. Por tu maldito amor. Qué raro tiene, Lástima que se hace. Por tu maldito amor, Vicente, ¿tiene algo de historia? No, lo que pasa es que para mí todas las canciones tienen... ¿De quién es, Por tu maldito amor? De Federico Méndez, que era mi productor y se suicidó. Ah, se mató. Él es el autor de Por tu maldito amor, de Por tu maldito amor, de Qué maná de tu olvido, aunque mal paguenés, que grabé con Roberto Carlos. ¿Y por qué se mató? Pues eso, le agarró una depresión y se suicidó. Que seguramente tenía que ver algo con lo que dice la canción. Sí, 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 sí. ¿Cómo dice la canción para que la gente...? Dice... El día que te encontraré me enamoré, tú sabes que yo nunca lo he negado, con saña me lograste enloquecer, y yo caí en tu terampa ilusionado. Quisiera reventarme hasta las venas, por tu maldito amor, por tu maldito amor, por tu maldito amor, por tu maldito amor... Entonces, es obvio que se suicidó por un amor, por una depresión. ¿Usted nunca ha tenido un amor que le haya producido esa sensación de... He tenido muchos, pero ninguno que me cause las ganas de matarme, pero yo creo que es más bonito, si se me va una, buscar otra mejor o igual, pero no matarme si la vida está bonita. Hay que esperar que Dios nos la quite cuando quiera. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.